Buenos días a todas las personas que en este momento van a ver este video de los Estanqueras y Broders a través del canal de YouTube. Estamos en esta oportunidad cuando es miércoles y es bien temprano. Hoy madrugué al fratello Enzo para que hiciéramos un breve conversatorio, pero de la Champions League. Ayer el señor Enzo, ese es su deporte preferido y ayer, bueno, por todo lo alto, Enzo, con cuatro informaciones que me pasó que fueron ganadoras. El Rulain de Manchester City, que ganó de manera solvente la baja de la Lazio y el Atlético Madrid. Y adicionalmente por allí también me dijo que me mojara con la alta del Leipzig en dos y medio, cual hicieron cuatro goles. Y bueno, ese hombre echando candela. Venga con su saludo y vamos a hablar un poco de la Champions. Te faltó la alta de los Portos, donde decían que era una baja, pero descargada. Bueno, tres a una quedó. Bueno, usted es una persona muy seguida de las ligas europeas. Usted sigue mucho la Liga Europea de Fútbol y ese es su deporte predilecto. Mucho más que los equinos. Bueno, están a la par. Venga con su saludo primero que nada, señor Enzo. Por favor, la gente lo está esperando. Buenos días. Buenos días. De verdad, buenos días a todos los que están en sintonía o vayan a estar en sintonía en el transcurso de la mañana de hoy, miércoles. Bueno, 6.45, Rómulo. Usted se cayó de la cama hoy, de verdad. Bueno, esperemos tener la misma suerte de ayer. Lamentablemente veníamos con este proyecto de no solamente hablar de hipismo, sino hablar de un poco de fútbol. Rómulo es mejor en el fútbol americano, en el béisbol, pero pasa que el béisbol ya está prácticamente culminando la temporada. Correcto. Sí, pero ya el año que viene habrá información de Parley con el frate de los Rómulo. No, no, no. Por largo tiempo. Una pregunta. Usted pausa la cámara porque está ahí frisado. No, no, no. Mira, me estoy moviendo. De repente es el internet. Ah, bueno, el internet de Venezuela. Pero se escucha perfecto. El internet. Quedó bien, no quedó con la boca abierta, así que podemos seguir grabando. Quedó bien ahí mientras llega otra vez. Bueno, ese es el mal de nuestro país. Pero ya pronto montaremos la fibra óptica. La fibra óptica ya supuestamente viene para este viernes. Siempre va a salir alguna personita por ahí que usted sabe que nosotros nos aman o nos odian. Eso es. A nosotros no nos medios quieren o nos aman mucho, como hay ciertas personas que nos apoyan. Ya volvió, ya volvió a usted más veces. Y habrá otro grupo de personas que nos digan muerte. Pero lo que sí es cierto y lo puedo dar con feo, usted es muy acertado en el fútbol soccer. Y dado eso, nosotros habíamos planeado esto de hace unas semanas, hablar sobre la Champions, pero por cuestiones laborales no habíamos podido. Usted escogió tres partidos de los que vamos a comenzar a hablar en este momento. Así que le voy a dar la batuta para que, no sé si quiere comenzar a decir algunos datos importantes. Tres y el que quiera coger un cuarto opcional lo puede hacer. A pesar, este equipo de Bayern de Múnich, a pesar de que es una enfermería como lo es el Real Madrid. Real Madrid tiene unos cuantos, unas cuantas bajas, pero esas camisetas pesan. Hay que aprovechar el logro. El Bayern de Múnich, que es el primer equipo que voy a indicar, juega en su búnker, en el Alien Stadium. Ellos juegan con un 4-2-3-1, que de verdad, vista la formación que tiene en mente su entrenador, se convierte en el transcurso del juego en un Mortal 4-3-3. Atacan hasta con tres hombres en el área y eso lo hace más peligroso. Y en ese búnker llamado el Alien Stadium, no creo que el Manchester pueda ganarle, o si acaso empatar, pero ganarle jamás. Así que, aparte de eso, el Manchester, déjeme terminar y el juego va usted. El Manchester viene empatando con equipos de segunda. De verdad que Ten Hag no ha dado pie con bola con este equipo de Manchester. Tiene lesionado a Hasson McConaughey con una distinción muscular. Harry Maguire tiene también a Rafael Varane, que se suma. Y aparte de eso, tiene a Ayadón, Sancho y Anthony también fuera del roster por problemas personales. Eso hay que aprovecharlo. Entonces el Manchester yo creo que va un poco más disminuido a ese partido. Dígame. Bueno, ya usted dijo algo importante, pero para darle fuerza a lo que usted está diciendo, debemos acotar que Manchester comenzó muy mal la Premier League. Y en los últimos cinco encuentros ha ganado dos y ha perdido tres. Tiene unos números que no lo ayudan para nada con los goles, ya que ha colocado seis goles a favor, pero le han metido diez goles en contra, lo que tiene un diferencial de menos cuatro. Y eso se suma a lo que usted está diciendo con esta baja importante, sobre todo la de Anthony, que es uno de los jugadores que más movilidad al ataque del Manchester, abren a la cara la posibilidad. Dígame. Dígame. No, no, y el mismo Harry Maguire y de Adon Sancho. Por eso es que no hace, no cristalizan. Y... Esperemos que no cristalicen tampoco mañana. Bueno, déjeme decirle que a favor... Perdón, hoy. Bueno, hoy, claro, por supuesto, ahora más tarde. Lo que pasa es que todavía es muy temprano, entonces todavía no nos hemos levantado. Escúcheme, dándole fuerza también al comentario que usted está haciendo, tome en cuenta que de los últimos cinco partidos ha ganado cuatro el Bayern de Munch, han empatado uno, y ha ganado solo uno en Manchester United. Pero adicionalmente a eso, de los últimos cinco encuentros, los tres juegos que han sido en el campo del Bayern, los ha ganado el Bayern, y, digámoslo de esta manera, desde el 2010 está invicto en su cancha contra el Manchester United. ¿Qué opina usted entonces? ¿Debemos colocar en una combinación económica para el parleycito que podamos jugar al Manchester con una de las fijas? Yo creo que sí, Rómulo, a pesar de que no juega Manuel Neuer, su arquero titular, que sufrió un accidente y tuvo fractura de una pierna, y tampoco juega el francés Leslie Coman. Pero yo veo este Manchester muy disminuido. Si el partido fuese en el Old Trafford, otro gallo canta, pero no en el Allian Stadium, ese estadio de verdad, mira, esos hinchas alemanes cuando aupan, aupan fuerte. Y bueno, aparte de eso, la jerarquía de ganarle a un equipo bueno como el Manchester, ya aseguraría prácticamente una de las dos plazas para la siguiente ronda. Y aprovechando que están casi, como dijimos ya, de los últimos cinco partidos del 2010, Manchester United no le puede ganar el Bayern Múnich en su casa. Tenemos también por allí algo bien importante que habla a las claras del tipo de juego del Bayern Múnich. Y es que recuerde que la temporada pasada, una muy buena temporada, una muy buena Champions para el Bayern, tuvo 22 goles a favor y solo 6 en contra. Lo que quiere decir que prácticamente en esos 22 goles hubo un promedio de casi 2.2 goles por juego. Y te habla de que el equipo es bastante ofensivo y creo que tiene todo a favor con el balón, con dominio de balón, porque no creo que el Manchester United pueda tener más dominio de balón que el Bayern Múnich en el partido de más tarde. Fíjate tú, Rómulo, lo que me extraña es que en las casas de apuestas el porcentaje de la victoria del Manchester está asequible. Está en un 65% de ellos van a ganar al Manchester United. Imagínate tú entonces, perdón, al Bayern de Múnich. Al Bayern de Múnich. Y si este equipo, entonces este equipo si estuviese completo, yo creo que ponen al Manchester como favorito. Y yo creo que el Bayern debe respetarse en casa. O sea que vamos a poner como lo más fijo del día de mañana al Bayern Múnich, así que tomen nota a todas las personas que nos siguen para esa combinación de tres juegos que vamos a analizarle y que tenemos la fe puesta en que vamos a conseguir una combinación ganadora para todos ustedes. El Bayern Múnich es el primer pronóstico que realiza el canal de los estanqueados y pruebas para la jornada que se va a desarrollar hoy de la Champions League hoy día miércoles. ¿Algo más que desea acotar del juego del Bayern y el Manchester? No, ya todo está dicho. Ya están los que están en la lista de lesionados, los que están afuera por problemas personales. Yo creo que de verdad este equipo de Bayern difícilmente se pueda perder. Juego es juego. Y donde haya azar, todo puede existir. Es correcto. Pero yo creo que, mire, si las cosas son como son, Bayern debe ganar mínimo 3 a 0, 3 a 1. a este equipo disminuido del Manchester con hace poco de baja. Ok. Pasemos entonces a comentar el segundo partido de la jornada de hoy en la Champions League. ¿Cuál juego escogió el señor Enzo, el brother mayor? Fíjate que yo me he ido, Romulito, por la cuestión de los porcentajes de las casas. Sevilla, que es mi segundo indicado, juega contra el hambre y la miseria. Si bien es cierto que el Sevilla viene mal en su liga, pero es que el Sevilla está acostumbrado a jugar siempre mal en la liga. Ellos se transforman, es en Europa. Entonces siempre sacan la casta. Y me voy por el factor del centro campo, un campo con Rakitic, comandado por Rakitic, el exjugador del Barca, del Barça. Para mí es amargo, amargo, en el Sánchez Pijuán. Súper amargo ahí. Ha padecido el Real Madrid, ha padecido la Juventus, ha padecido el Manchester City, ha padecido, bueno, Cristo cuando empieza a cargar la cruz. No va a padecer este equipo de Lens, que es una liga francesa. Bueno, sabemos que es la liga más pobre de Europa, a pesar de haber gastado millones y millones y millones de euros París Saint-Germain. todavía ni siquiera tiene un título como subcampeón. Ni siquiera campeón, subcampeón. Hay nadie tú que el Inter, con una nómina de 103 millones de euros, quedó segundo en la Copa. Y ellos con Mbappé, con Messi, con Neymar, no fueron capaces ni siquiera de pasar a cuartos de final. Yo pienso que de verdad este equipo de Sevilla, una vez recuperado por completo, Lucas Ocampo, el argentino, que de verdad juega altos quilates en este equipo de Sevilla, esto va a hacer coser y cantar, servirle balones a Endesiri, para que haga los goles el señor, Endesiri creo que es, es de, a no, a no, Endesiri creo que es Marroquí, si no me recuerdo. Sí, sí, es Marroquí, es Marroquí. Tomen en cuenta que las adquisiciones para la temporada de la Champions 2023-2024, el Sevilla adquirió los servicios de Sergio Ramos, recuerden que Sergio Ramos estaba sin equipo, un buen, aunque ya bastante mayor, este jugador, avanzado en edad, pero, bueno, por ahí tenemos aquí el Ini, a Bonucci, todavía siguen camaleando, en la defensa no se, son los que menos corren, lo importante es tener un bastión ahí. Y es importante la experiencia a la hora de saber cortar la jugada en el momento justo. Y si nos le preguntamos a Iker Castilla ya, a Gigi Bupón, que siendo porteros hasta el que edad jugaron, pues. Bueno, también cuenta que entran las adquisiciones, este año el Sevilla tuvo... El único fenómeno es Cristiano Ronaldo. El único fenómeno es Cristiano Ronaldo. Bueno. Que corre y corre y corre, eso parece un cibernético. Bueno, pero son jugadores que se mantienen y hacen mucho ejercicio. este año, este año de verdad es que es triste, bueno, sobre todo para mí, usted sabe que yo soy de la Juventus, pero es triste ver una Champions sin el equipo de uno, acostumbrado a ver a Cristiano Ronaldo, acostumbrado a ver a Leonardo, a Leo Messi, y ahora no están. Esa constelación de jugadores poco a poco se ha ido apagando. Uno está en la Major League Soccer, otro está en Arabia, en Saudí, en los Emiratos Árabes jugando, y bueno, así son las cosas. Lo que le puedo decir que entonces Sevilla con esas adquisiciones, como usted acaba de decir, Sergio Ramos, Lucas Ocampo, que viene del Ajax en esta temporada para el Sevilla, y Brian Hill, otro muy buen jugador, que viene del Tottenham, fortalecen entonces la saga central de la defensa, el medio campo y el medio campo ofensivo a través de Lucas Ocampo, creo que en su casa tiene todo a favor del Sevilla, aunque siendo el rey de la Europa League, no tiene muy buenos números en la Champions League. Imagínate tú, me manda Gudeli y Oliver Torres, acompañando a Iván Rakitic en el centro campo. ¿Tú quieres saber qué es el centro campo del Leng? Bueno, Daniel Machado, Ansadiou y Salih Abdul Sayé. Bueno, tú me dirás, ¿cuál es? Bueno, pero tome en cuenta también para que refuerce usted de que aunque el juego en números no se ve tan abierto como se ve el Bayern Múnich contra el Manchester, ¿por qué no? Porque usted se inclina hacia el Sevilla. Bueno, el Leng viene último en su liga, de los últimos, de los últimos partidos que ha jugado, tiene un empate y cuatro derrotas, tiene solo siete goles a favor y tiene once en contra, o sea, que la defensa se agua y creo que todo tiene a favor en su casa el Sevilla en un logro que es un poco más alto que el del Bayern, pero que también es accesible para poner a multiplicar esa combinación exitosa y ganadora que vamos a tener el día de hoy para todos nuestros seguidores, así que yo creo que el Sevilla va a comenzar con el pie derecho la Champions el día de hoy obteniendo triunfo contundente sobre el equipo del Leng que debuta en la Champions League. Es correcto. Y el tercer logro para hacer una tripochita, Rómulo, bueno, hay que poner siempre el equipo de Carletto en Cheloti, el Real Madrid. El Real Madrid, mira, salga sapo, salga rana. Sí, han tenido problemas para marcar goles, aparte de que ya no está el francés, un gran goleador, está también en los emigratos árabes, Marcos Vinicius, Vinicius Junior, perdón, es presionado, el presionado que tienen ellos es Dani Carvajal, Eder Militao, es una serie, bueno, Eder Militao es una pieza muy importante para la salida de ese equipo del Real Madrid al ataque. hasta Tibal Courtois está bajo, puede ser llamado en la lista de convocados, pero no creo que arranque titular, porque tuvo una pequeña distorsión en la rodilla el día domingo, y para prevención, pero va a estar por lo menos en la taquina. Me imagino yo que pueda estar Carletto Ancelotti y lo lleve no al once titular, pero si va a estar convocado entre los 23. El Real Madrid de verdad en el Santiago Bernabéu, en su santuario, se hace siempre temible, se hace peligroso, y a pesar de este poco de baja que tiene Rómulo, yo creo que debe prevalecer la camiseta pesa, el enemigo, el equipo contrario no es ningún fenómeno, y yo creo, estimo, que el Real Madrid con un poco de suerte, por eso lo indiqué como tercero en discordia para los que quieran hacer una ripocha, igualito le vamos a un cuarto juego penal que es el Arsenal, para terminar yo de conversar y después si quieres agregar tú algo más, el Arsenal juega en el en su en su estadio en el Emirates, es alto el porcentaje de victorias que tiene este equipo allá en su estadio, juega con un 4-3-3 netamente ofensivo, ellos atacan bastante, y equipo que ataque bastante, que el 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 es un clima asfixiante, ellos de una vez te copan y salen a buscarte y a tratar de presionarte justamente desde la portería tuya, no te dejan mover, ese partido va a ser bastante emocionante, oye, déjenme decirle, porque también el PSV, aunque realmente la liga de Holanda no tiene el nivel de la de la Premier League inglesa, el PSV viene muy bien cohesionado, claro, le ha ganado equipos mucho más fáciles que el Arsenal, pero tomen cuenta que tiene 4 victorias, 0 derrotas, 12 goles a favor y solo uno en contra en la liga en estos primeros 4 partidos que ha jugado en la liga de Holanda. Pero, estos equipos, Rómulo, entran en su letargo, el Arsenal, si tú te acuerdas muy bien, este equipo era favorito para ganar la Europa League, favorito, unánimo, y ganando un partido 2 a 0 en un descuido, se dejaron empatar 2 a 2, pero a prórroga y bueno, los mató el Sevilla, el Sevilla, que es el rey, el Sevilla es el rey indiscutible de la Europa League, de la Europa League, bueno, la ha ganado 6 veces, ellos nunca han clasificado para la Champions, ellos van a la Champions es porque han ganado la Europa League, la Europa League, correcto, por eso los números que le dije que no lo apoyaban al Sevilla en este momento en cuanto a la temporada anterior de la Champions, pero, dado que en la Europa League es el rey y contra el equipo que juega ya usted dio la explicación, tome en cuenta también que este equipo del Arsenal en la temporada pasada en la Champions League, habla a la clara de lo que usted está diciendo que en su estadio es muy ofensivo, de los 14 goles que metió 9 fueron como casa, o sea, que más del 65% de sus goles en la Champions pasada los hizo en casa, como un club. Correcto, entonces creo que tomando en cuenta la trascendencia que tiene también el Arsenal, recuerde que hay goleadores en el Arsenal que se pueden nombrar ahorita como Thierry Henry, Van Persie, Walco, Fàbrega, son jugadores que uno no los conoce de años atrás en las competencias internacionales y en las diferentes ligas porque no nada más jugaron en Inglaterra, son nombres de peso y creo que la camiseta va a pesar fuerte a última hora. Las competiciones que han estado entre estos dos equipos desde el 2004 han sido cinco, del 2004 hasta el 27 de octubre del 2022 y ha estado repartido la victoria para el de la casa, el de la casa es el que gana, el último partido lo ganó el 27 de octubre en el PSB 2 a 0 pero en casa del PSB y antes de ese juego en el 20 de octubre o sea 7 días antes del año 2022 donde se enfrentaron y había ganado las salas en su casa siempre son juegos bastante diputados y usted va como cuarto logro para el que quiera arriesgar un poco más porque los juegos ya los dio un poco más yo 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 particularmente voy a sellar dos parley los tres primeros que son Bayern un poco más caro lo voy a sellar por 50 dólares Bayern Real Madrid y Sevilla y el Sevilla y en el otro agrego el Arsenal este logro va a poner a pagar bien el parley porque este logro está muy parejo pero nos inclinamos por todos sus comentarios y lo que acaba de decir con por el Arsenal no hay lesionados en el Arsenal no hay lesionados en el PSB no tiene nada por aquí un partido hermoso entonces están 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 completos van completos van todos con su Arsenal pero lo que me llama poderosamente la atención Rómulo es que acá las casas de juego si dan un 75% a favor de victoria a los Reds al Arsenal ok pesa la casa que no tiene nada que ver con el con el 55% en Sevilla con el 60% el Real Madrid y el 60% del Bayern de Múnich bueno esto le dan el el 70% es probabilidad de victoria veremos si hoy día miércoles los estanqueeros y brothers logran darle una combinación ganadora a todas aquellas personas lo hacemos sin intención de vamos a ver como nos va hoy vamos a ver como nos va hoy miércoles mañana hay Europa League correcto si ganamos con el Parley entonces nos vamos el jueves nos volvemos a ver con la Europa League y el domingo podríamos hacer algo para el fútbol americano ahí tenemos una persona que nos da muy buenas estadísticas y muy buena información y bueno estaremos viendo pero lo que si podemos decirle es que mañana estaremos seguros luego de cobrar este Parley buscando la información para ustedes para que el día jueves en el canal de los Stankieri Brothers consigan los ganadores tratar de conseguir los ganadores en este esquivo 5 y 6 que en las últimas dos semanas ha sido de muy buenos dividendos y lamentablemente con caballos que no hemos podido como quien dice concretar esa línea en la primera válida creíamos en los 300 finales no bueno pero es que son aprendices pero bueno no digo nada pero bueno quiero ver alguien que como usted dice que nos odian y otros que nos aman el que nos odia dijo que habíamos dado cuatro y no habíamos indicado el ganador en la tercera válida el ganador la tercera válida usted primera marca este bueno pero el dijo que habíamos dado cuatro no el dijo no dieron cuatro y no están ni cerca del ganador pero ganó su primera marca no entendí pero bueno gracias señores yo espero que las personas que de verdad tienen fe los de Stankieri Brothers si quieren sellar su parlecito para ligar algo antes del fin de semana y disfrutar del buen fútbol de la Champions ahí tienen el análisis de estos cuatro logros tres fijos y uno adicional para los que quieran un poquito más de riesgo y esperemos que esos tres logros se den porque nosotros vamos a poner el parlay y nosotros jugamos lo que damos así que vamos con todo señores buscar ese parlay ganador de mañana amén un fuerte abrazo y Dios los bendiga esperemos que la suerte esté del lado de ustedes la diosa fortuna los arrope y podamos pasar por go con este parlay amén nos vemos entonces a la próxima oportunidad mañana es que mañana jueves para la próxima oportunidad mañana jueves entonces fíjese usted tenemos que grabar el parlay de la Europa porque este parlay lo vamos a meter y tenemos que grabar el programa de los entregueridos así que mañana jueves nos estamos viendo toda la semana pues gracias señores hasta mañana gracias a ti hermano hasta mañana Dios me lo bendiga gracias